Aleluya, cuando puede darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh Gloria a Dios, se titula Majestad, dice así Se abre el libro de la vida, procura que tu nombre esté escrito, escrito Escucha esto, escucha esto Se abre el libro de la vida, procura que tu nombre esté escrito, escrito en el trono está El pueblo espera recibir, a su santidad te invita Escucha Pronto te llamará Santo, Santo, escuchará todo aquel que se acerque a su presencia Santo, Santo, escuchará todo aquel que se acerque a su presencia Es sencilla A su presencia Y luego dice, luego dice así Su gloria y su majestad Nada se puede comparar Ante el Padre Mi mejor ofrenda será Mi adoración Su gloria y su majestad Nada se puede comparar Ante el Padre Ante el Padre Mi mejor ofrenda será Mi adoración Santo, Santo Escuchará todo aquel que se acerque a su presencia A su presencia A su presencia Santo, Santo Escuchará todo aquel que se acerque a su presencia A su presencia Santo, Santo Escuchará todo aquel que se acerque a su presencia A su presencia Cántala conmigo Santo, Santo Santo Escuchará todo aquel que se acerque a su presencia A su presencia A su presencia Santo, Santo Escuchará todo aquel que se acerque a su presencia 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 El cielo que se está moviendo las aguas Su gloria y su majestad Nada comparar Mi mejor ofrenda será Mi adoración Su gloria y su majestad Nada se puede comparar Ante el Padre Mi mejor ofrenda será Mi adoración Su gloria y su majestad Nada se puede Escúchalo bien Nada se puede ¡Ay Dios mío! Nada se puede comparar Nada se puede Nada Queremos que te muevas Y vuestras pasivas Llenos hoy Ven y llénanos Ven y llénanos Ven y llénanos Ven y llénanos Queremos que te muevas Y vuestras pasivas Llenos hoy Ven y llénanos Ven y llénanos Queremos que te muevas Y nuestras hijas llenas son Enquilléna no, enquilléna no Enquilléna no, dígame Enquilléna no, enquilléna no Enquilléna no, enquilléna no Enquilléna no, enquilléna no Y vas allá, ay, 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 ay Una más, una más, una más, te vas allá Oye, en este noche se rompen cadenas, Dios mío Queremos que te muevas Ay, Dios mío Queremos que te muevas Y la que se mueva, que te duela Que buena, no me jomen esta noche Que buena, que buena, oye mío Que buena, y no, take it, y no, una más, te vas allá Que se mueva, que se mueva Se está moviendo, se está moviendo Se está, ay, Dios mío Ay, Dios mío Ina, Ina, una más Y ya Frey, Frey Una más ama Ila, basanta, 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 aquí va Una basanta Ila, basanta Buscanta, basanta No llegaste aquí por casualidad Una descenda La iglesia la manda a Dios O tú eres espectador O viniste a provocar aquí ¿Qué estás pasando? ¿A dónde están los provocadores? Tú no llegaste aquí Ila, basanta, basanta, ahí se respira y tú Ila, Dios mío Hay una corriente de río todavía Que te estás rojando Porque Dios te viene a cambiar Te viene a transformar Ila, basanta, que se mueva Que se mueva, ya está Y está Ila, basanta, una vez más te lo sabía Por eso estás llorando Porque, Ila, basanta, mira como llora Mira, mira como llora, Dios mío Una, basanta Tú ahora sí tienes que llorar Ahí está el Espíritu Está el Espíritu Se está moviendo Se está moviendo Ahora más, ahora más Ila, basanta, mira Una basanta Dile, lléname Dile, Señor, lléname Dile, Señor, lléname Que se mueva Ela, Espíritu 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 Se está moviendo Se aguando aquí Y va a llorar Ya se cansaron ¿Qué me va a hacer? ¿A dónde está la iglesia Viva en esta noche? No, 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 no Tú no sabes que tú veniste Y llegaste en este lugar En esta noche Aleluya Aleluya Oh, Dios A mí me han dicho Aleluya Que las iglesias Incorporadas Aleluya Del velo Aleluya Me han dicho Mira, esa gente Son escandalosas Esa gente Doble lengua Que te dicen Que estás emocionado Toda Aquí se puede hacer Se puede correr aquí Se puede correr aquí Se puede Que se apague el rojo Pero tú no te apagues Ay, Dios mío Encínate la cadera Ay, Dios mío Que se mueva Que se mueva Que se mueva Aquí lláname Aquí lláname Espíritu Santo De Dios Es el Espíritu Santo De Dios Que te mueva Que te mueva Que me he sentado En esta noche Que le vamos a decir Ay, Dios mío Que te mueva Que te mueva Que te mueva Que se mueva Que se mueva Ay, Dios mío Y de vos, Dios ¿Habrá alguien que provoque al Señor en esta noche? Que se calle el diablo Que se calle los demonios Aleluya Prende con casi el hijo A mensaje ¿A dónde es la iglesia que tiene fuego? Donde hay fuego El tiempo se puede beber Donde hay fuego Prándete la cadera Prándete la cadera Prándate 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 Y mensaje Es el mío Sala Es el mío Y no te interrumpen Una vez Prándate Prándate La cadera A jama A jama Se me dio Se me dio Dios mío Viva La cadera Но te interrumpen Gracias.